El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha mantenido una reunión con distintos miembros del Observatorio de Cruceros de Cádiz para impulsar la promoción y comercialización de este segmento. En dicho foro participan instituciones y profesionales turísticos locales. El objetivo de esta reunión ha sido impulsar la colaboración entre administraciones para atraer más turismo de cruceros a Cádiz y a los diferentes puertos de Andalucía. Creo que ha sido una reunión muy fructífera, una reunión muy fructífera donde cada uno de los representantes han podido dar su visión, han podido dar cuáles son las líneas maestras, las líneas estratégicas que tenemos que seguir en los próximos años para hacer que este segmento, el segmento de cruceros sea un segmento de éxito, un segmento de éxito que traiga cada día más visitantes, que traiga cada día más turistas, pero que eso también se genere en una, o sea, o provoque una generación de riqueza y una generación de movimiento económico que en una provincia como es Cádiz, bueno, pues tiene que generar forzosamente también empleo y empleo de calidad. Y es que precisamente este tipo de turismo favorece la lucha contra la estacionalidad, uno de los principales problemas del sector turístico en nuestra comunidad. El elemento de los cruceros es un buen elemento para luchar contra la estacionalidad, vienen en periodos donde no coincide con la temporada alta de la provincia de Cádiz, pero también es un elemento para que conozcan partes distintas de la provincia de Cádiz. La ciudad de Cádiz tiene un muy buen atractivo, tiene un gran atractivo, un atractivo cultural, un atractivo que provoca que la gente quiera venir a Cádiz, que los cruceros puedan recalar en Cádiz. El consejero de Turismo y Deporte espera que Cádiz se convierta en puerto base para los cruceros gracias a las nuevas infraestructuras que se van a construir en los próximos dos años. Cádiz puede ser una puerta de entrada para Andalucía, una puerta de entrada donde tiene cerca toda la Andalucía occidental y donde tenemos que complementar el puerto de Cádiz también con el puerto de Málaga, con los puertos de Almería, de Motril, hacer con todos los puertos de Andalucía una oferta complementaria y no competitiva. Y creo que eso también es una voluntad que me he encontrado y que creemos que es una de las grandes oportunidades que nos encontramos aquí. Para finalizar, Francisco Javier Fernández ha señalado las buenas perspectivas para este puente de la Inmaculada con una ocupación aproximada al 75% en toda Andalucía.